Hola amigos, buenas tardes, aquí nuevamente Nosotros aquí en Cere y Patricio nos van a mostrar otro video Vamos a dejar el cuadrado Vean que se siente rico ¿Y en donde nos encontramos? Acá, ¿cómo se llama aquí? San Miguel Mapán, en el río de Mapán Vean esta belleza, preciosura y lindura del río Aquí nos vamos a meter a pescar un ratito Que ese gran calorón que hay Gracias a Dios que aquí no nos ha dado la enfermedad del coronavirus Le agradezco mucho a Dios Y aquí vamos a disfrutar un poco lo que es del río Porque está cañón, que calor que hace Ese, ese Es un puente, un puente, un puente Puedes venir a hacer un alfuerzo Aquí a la orilla del río Se pueden nadar bien De modo para los niños Ahorita que se acerca la semana Así ya se pueden venir Porque aquí estamos viendo el río de Mapán Y están muy bonitos Y están muy bonitos Un saludo para todos nuestros suscriptores Que se encuentran allá en casita Cada uno de ustedes, bendiciones y un buen día Ya que aquí estamos nuevamente Haciendoles otro videito Y no se olviden suscribirse a nuestro canal Haciendoles de Guatemala Y sus comentarios, sus likes son muy importantes para nosotros Y nuevamente gracias Dándole gracias a Dios A nuestro Dios Que nos permite otro día más Bueno, como les decía Gracias a Dios que aquí En Nueva Concepción Y en todo lo que es aquí en Santa Lucía No se ha escuchado nada de esa enfermedad que anda en los lugares Pueblos y países Dándole gracias a Dios Y pongámonos muchas en oraciones Para que no se propague más esta enfermedad Acá en nuestros lugares Porque no se ha escuchado ningún humor de eso Por acá Y como les digo Pidámosle mucho a Dios Ya que Él es la cura para todos Y el que nos cuida En todo lugar y momento A cada uno De todos nosotros que somos sus hijos Gracias Gracias Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien Saludos a todos los que nos ven Y gracias a Dios Como dijo Patricia Que no hemos ido ni un chance Con la vida de esta parte De esta puncita de Santa Y estamos pegando a Concepción Para hacer lo que sigue Llego de la nueva Y sí, también a nosotros Andan también comprando sus cosas En variedad o así Bastante Para resguardarse Ya que se han visto ahí Ya que es mejor Para mí que lamentar Que ya andan paro ya Con sus mascarillas Pero hoy No le quería comentar eso Pero nosotros venimos Acheando un champuzón Aquí a lo que es Almapán Y a ver si agarro Que sea un pupito Para el calor Porque digamos Que no es tan experto Él Digo que no soy tan experto En pescar Porque es un calzón Que agarre ahí Para mascarilla Pero va a lo que Agarre Y saludos A mis amigos Que encuentran en Houston De parte de Ligeria Al Chinche Al Adán Hus A todos ellos Los que están por allá Y a los cuñados En especial también A mis sobrinos A los cuñados Todos los que encuentran allá Que los ven Les agradecemos Por ver nuestros videos Y no olviden suscribirse Y a ver si agarramos Si te hagan un calzón Como le dije O un pupito Porque crees que A ver que agarramos Y como dijo El Chapin Si aquí le da Con oravir Usted sabe que aquí La cuestión es sacar Con puro guaro No olviden Gracias Pues como ven Ahí va Ahí va ya listo A la pesca Ya que eso Quiere mucho cuidado Va Porque No sabemos Abajo de las Aguas que hay Va Pero Aquí ven Gracias a Dios Tenemos estos Hermosos ríos Para nosotros Sin cuestión De que Tenemos que pagar Va Ningún centavo Solamente Es cuestión De Decidirse Uno Venir A Relajarse Aquí A las Orillas Del río Como podrán Ver Hay Buenas Playas Aquí En las Orillas Del río Ya que Lo importante Para nosotros Son nuestros Niños Va Y aquí No hay Mucho Peligro Para ellos Como Ustedes Puedan Pueden Observar Amigos Aquí Hay Una Como Presa Que Utilizan Para El Riego Va Ahí Está La Máquina De Riego Ya Que Los Señores Aquí Están En Descanso Y No Están Trabajando Ahorita Va Se Fueron Al Descanso Así Así Como Ellos Acá Trabajan Y Todo Esto Lo que Ven Allá Son Sembradillos De La Caña Y Eso Es Lo que Riegan Ellos Y Gracias A Todos Los Trabajadores Ya Que Por Ellos Y Los Ingenios Y Todas Muchas Personas Tenemos Azúcar En Nuestros Hogares Para Todo Va Se Utiliza Eso Como Les Decíamos Amigos Aquí Les Mostramos El Puente El Puente De Plancha Le Dicen Aquí Va De San Miguel Mapán A Muchos Amigos De Por Acá Estos Lugares Se Recordarán Tal Ver De Este Puente Ya Que Ellos También Por Acá Caminaban Está Muy Bonito El Río Está Limpio Con Esa Naturaleza Muy Bonita Que Dios Nos Ha Regalado El El Cielo Que Está Bien Despejado Con El Sol Fuerte Va Porque Aquí Lo Que Es La Costa El Sol Es Demasiado Fuerte Como Como Pueden Ver Estos 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 Plantitas Que Salen A La Orea Del Río Son Bien Bonitas Aquí Hay Una Parte De Solo Piedras Y Allá Está El Pescador Como Ustedes Podrán Ver Las Nubes Están Bien Bonitas Pues Acá Les Seguimos Mostrando Lo Que Es Este Río De San Miguel Mapán Es Hermoso Como Ven Toda La Naturaleza Muy Bonita Los Cantos De Los Pajaritos Todos Vean ¿Vean Ustedes Con Sus Propios Ojos Que Está Muy Bonito El Río Como Les Decía Para nuestros pequeños Está adecuado el río No está muy hondo Y está muy limpio Se mantiene este río acá Vamos a caminar un poco más Aquí si pueden escuchar el ruido del lago Que es muy relajante Ah, el primer pescadito que va agarrando Seguirá el pescado y peor esto aquí primero Disculpen amigos, pero miren Es que esa es la costumbre a ustedes La costumbre y el pobre pescadito quería vivir Siento el pez siendo el primer y se me va la chingada Bueno, vamos a agarrar otro, ok Y mirá, vamos a ver ahí Y lo agarro y ya está listo Este se me peló Bueno, hola amigos de nuevo Como pueden ver el frío acá está bien limpio Que no tienen ni pescados Los pescados picuñitos Como pueden ver, agarré uno Pero lastimutamente fue el único y el que se me fue Y agradeciéndole que siempre ven nuestros videos Y que Dios de luz la andiga siempre donde se encuentren Y que nos libre un poco de la pandemia que hay en el planeta Porque está en general Y espero que no le afecte a ninguno de ustedes Ni a sus familiares Mucho a Dios que orar todos los días por ellos Y por uno mismo para que no le afecte a eso Ya que está yo duro eso Espero a Dios que no le afecte a nadie Y que pase esa enfermedad Porque en sí nos está afectando casi a todos Así como que trabajamos Que tienen negocios también Porque se están cerrando los negocios Y primeramente yo ojalá que ya pase eso Y como ya ven No estamos tan acostumbrados a pescar La primera vez que pescamos Pero poco a poco va El que agarré y se me fue Y por la próxima yo creo que sí voy a agarrar bastante Y eso yo va o no pues Pero al menos te quitaste el cero De agarrar uno Se me fue más que todo Bueno hoy con todos ustedes Les agradezco por llegar hasta este video Ver hasta el final Y este es el río Ahorita que ya pase que la ría Ya está terminando el día va Ya que el día fue maravilloso Y sin decir nada con esa calorcita Porque ya que unimos aquí a refrescarnos Ya no vamos a sentir casi nada del calor Todos contentos, alegres Que venimos a estar en el río Aunque no pescamos nada Pero al menos ahí estaban distrayéndonos Y nada estará aburridito Y aunque nos emocionamos con un pescadito Pero ahí nos alegró el día Hasta la próxima Hasta la próxima Gracias No olvides suscribirse En Fincones de Guatemala Gracias Dios los bendiga